Buenas noches, estamos en la sede de Ferro, viendo la final del abierto de Buenos Aires en la séptima categoría de dobles. Claudio Jernet, efecto Ruzake, junto a su compañero Rafa del Baez, se enfrentan a Matías Castaño y Alejandro Fusco. Repetimos, final del abierto de Buenos Aires en la séptima categoría de dobles. Jernet Baez enfrentándose a Castaño y Fusco. Jernet Baez Seguimos viendo la final de Buenos Aires en la séptima categoría de dobles. Claudio Jernet, a punto de efectuar el saque, su compañero Rafa Baez, cerca de la red. Del otro lado, Matías Castaño para recibir, Alejandro Fusco es su compañero Radrimir, quien es el campeón del abierto de Buenos Aires en la séptima categoría de dobles de circuito tenis. Jernet Baez 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 Jernet Baez